Ahora ya no es el final, la vida acaba de empezar No somos mayores, solo diferentes El mundo se abre a nosotros, permite pueda suceder Otra parte de tu historia, no termina al envejecer No somos mayores Solo diferente Buenas noches y bienvenidos a este programa de No Somos Mayores Como siempre darle las gracias por estar ahí una semana más Y bueno, y por hacer posible que entremos cada semanita en su casa Y presentarle a los compañeros que hacen posible que salgamos de la antena Ina Morina, buenas noches Hola, buenas noches, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal ha ido la semana? Genial, asistiendo a todo aquello que me es posible del mundo cultural Para estar ahí presente Muy bien, muy bien Y el maestro Pacalescano, que ya con nosotros Pues nada, el maestro Pacalescano ¿Qué tal fue de la semana? Nada, una buena semana Pasé también un momento muy agradable en el espectáculo que presentaste arriba Muchas gracias Donde fue en Telegaruja En Tele, entende Fue una buena tarde, una tarde simpática de publicidad con un público que estaba entusiasmado Por lo que estaba viendo Entregado Me he hecho un regalo Me he hecho un regalo, una manifestación artística que era la de mi sobrino Ajá De mi sobrino Y después el resto del tiempo, como siempre, he estado escribiendo, he estado pintando Y preparando cosas Y preparando cosas Siempre el movimiento Una futura exposición de fotografía submarina Ajá Y dos exposiciones de pintura en cierre Ya O sea que tengo Te encunde el tiempo, eh Te encunde el tiempo Eh Ina, ¿qué invitado nos traes esta noche? Pues esta noche tenemos a una mujer Ajá Una mujer polifacética Que ha estado en el mundo de la política Como concejala en el Ayuntamiento de Santa Brígida Eh Una mujer que escribe Y una mujer que tiene cosas que contar Ajá Es coca de armas parís Ajá, muy bien Muy bien Entonces Vamos al encuentro Ya saben que hacemos un pequeñito alto Pero ni se muevan de la silla Ni del sofá Que enseguida estamos con ustedes La Federación Canaria de Motonáutica Con la experiencia de la expedición en exclusiva de los titulines Te invita a obtener la licencia de navegación En colaboración con la Academia Surge Y el Centro de Reconocimiento Médico Escaleritas También podrás obtener el título de patrón de embarcaciones de recreo PER El patrón de navegación básica PNB Y patrón de yate Clases prácticas con embarcación especializada Y teóricas en nuestras aulas con profesorado homologado La Federación Canaria de Motonáutica Te ofrece cursos de monitor de flyboard Y monitor de motonáutica La Federación Canaria de Motonáutica Es la única autorizada para renovar el titulín Que sigue estando en vigor Visítanos en León y Castillo 313 Primero a derecha en Las Palmas de Gran Canaria Y en Santa Cruz de Tenerife en La Dárcena Pesquera Nave 18 Federación Canaria de Motonáutica La de siempre En la expedición de titulaciones náuticas Pues como ya les dijo antes Ina Morina Estamos con la invitada de esta noche Que es Coca de Armas Buenas noches Coca Buenas noches Primero darte las gracias por estar con nosotros Perdona el atraco que siempre cometemos con todos los invitados Que sabemos que está muy, muy, muy ocupada Perdona que te corte un momento Que yo les doy las gracias a ustedes por acordarse de mí E invitarme a esta reunión tan agradable El placer siempre es nuestro Y de la gente que nos ve Profesora De profesión Dedicada o comprometida con una cultura De vocación, de espíritu, de alma De pasada política Porque yo creo que eso fue algo Una experiencia más que está en tu vida Y no te voy a preguntar con qué te quedas Porque yo sé que me vas a ir con los otros Menos con lo del político Pero Pero no me arrepiento No, claro, claro, seguro Y fue una época interesantísima De las cosas que uno hace Le pueden salir bien malo regular Pero uno no debe arrepentirse Porque son cosas malas Pero como te digo Porque a la gente que no sabe Bueno, también en otra época Que uno estaba más comprometido Pero como te dio por meterte En la política activa, ¿no? Sí Pues mira, nunca se me había ocurrido Nunca Fue una cosa que me fue surgiendo Y te voy a decir por qué Porque empezaron Así fue como empezó Empezaron a hacer una boda salvaje De los eucaliptos Del monte Principalmente de la carretera del centro Hacia Santa Briga Y entonces estaba yo Estaba yo tan tranquila En mi casa un día Y me toca el timbre Tempranito era Era en vacaciones O sea que Por lo tanto era verano Y me toca José Miguel Molina Petit El pobre que ya se murió Y me dice Que fíjate lo que están haciendo Con los eucaliptos ¿Qué tal? Digo Ay, espérate un momento Como yo estaba en casa Estaba con mis hijos también Agarré dos banquetas del baño Las pusimos debajo del eucaliptos Y nos sentamos ahí Entonces llamamos A un vecino de la parte de abajo Y también vino con sus hijos Con lo cual Por lo menos ese eucaliptos No lo pudieron hacer A partir de ahí Empezamos una campaña En que nos enterábamos Y cada vez que iban A podar un eucaliptos Ahí nos metíamos debajo Una sentada Para que Sí Y entonces se formó Salvar Santa Brígida Y Salvar Santa Brígida Al principio era un movimiento Nosotros decíamos Que éramos un grupo de vecinos Cabreados Estaban metidos Gente de partidos Más de izquierda Que otra cosa Pero estaban ahí Y entonces Los de la derecha Los que venían a podar Tampoco Lo puedo asegurar Pero bueno La gente que se preocupa más De salir de sus casas Cuando todavía no tiene Para nada pensado Política Y eso Y entonces Formamos Salvar Santa Brígida Y principalmente Fue en el momento En que surgieron Las normas subsidiarias Que iban a acabar Con todo el palmeral Y con todo No me acuerdo Te acuerdas de eso Y entonces nada Nosotros íbamos Como No es muy bonita la expresión Pero como Moscas cojoneras Cada vez que Carmelo Vega Iba a presentar En un barrio Ahí íbamos nosotros A decirle Las cosas que no estaban Pero ¿Cuál es la razón De querer eliminar Palmeras y eucaliptos? ¿Qué argumento tenía? Especulación Mira, el eucalipto No sé El eucalipto Que la gente aquí No le gustan No le gustan los árboles Es una desgracia Pensarlo Pero es así Pero las palmeras Y todo lo que iban a quitar Economía Especulación Pura y dura Era convertirlo En lo que Gran parte Se salvó algo Pero gran parte Está convertido En urbanización Los palmerales Estuvieron así A punto De no hacer por ello Sí, sí Es muy instalado Pero vamos El eucalipto Tiene mala fama Porque dice Que es como muy Que absorbe el agua Solo para él Y las especies Que están alrededor Se perjudican Verdaderamente Pero vamos a ver Tienen razón O sea Un eucalipto No lo plantes En una finca Claro Los eucalipto Que están saliendo De los barrancos Hay que quitarlos Porque son invasores Y entonces Claro Las plantas nuestras Que son una maravilla Tenemos que cuidarlas Pero los que están Al lado de la carretera Dime tú Que molestan Aunque hay vecinos Que sí que les molesta Que dicen que Es verdad Que a veces entran Y obturan los baños Y eso Y a veces hay cortes Que son completamente Arbitrarios Porque yo conozco Un señor ahí En Montecuello Que cortó Todos los eucalipto Delante de su casa Porque no se veía Su casa Pero así Tu coca ha sido Y sigue Siendo una mujer Muy comprometida Con el movimiento De las mujeres ¿Vale? O sea En las redes sociales Estás presente No prácticamente Sino Cada día Estás presente Siempre escribes cosas En tus artículos Se nota que Bueno Que estás muy por el movimiento Ahora Cuéntanos un poquito Eso también Bueno Mira Yo Tuve que Esto Me surgió De una evolución Personal Porque ya te digo O sea La etapa mía De formación Fue una etapa Ustedes lo saben Totalmente machista Totalmente Bueno El tiempo de Franco La mujer era nada Se convirtió Y yo me acuerdo Cosas que nos decían Las monjas Aunque También Me dieron una formación Intelectual Muy buena Lo tengo que decir Las monjas del sarro corazón Pero Eso no quita Lo otro La sección femenina Enseñarnos Que si cuando llegaba El marido Teníamos que ponerle Que estar guapa Que ponerle las zapatillas Que no sé qué Hasta Hasta nos decían Bueno las monjas No porque Para las monjas El sexo no existía Pero la sección femenina Nos decía Hasta cómo teníamos Que reaccionar Con el sexo Que con un gritito Solo ya estaba Porque la mujer No podía Disfrutar Y entonces Pues imagínate tú Yo poco a poco Ya el momento De la universidad Para mí fue importante Y luego ver La injusticia tan tremenda En que vive la mujer Porque sigue viviendo Porque aunque Yo cuando a veces Protestaba por cosas O decíamos algo En el colegio Me decía A lo mejor una compañera Pero y tú Tú Digo pero es que Uno no puede ser Tan bizoño Soño de pensar Que yo he podido hacer Afortunadamente Lo que me ha dado la gana Pero eso no le ocurre A todo el mundo Sí porque fuiste Una privilegiada En tu momento Que tuviste una carrera Saliste fuera de la cima Para estudiar Ahí está Todo eso te abrió Un poco Los horizontes Y la visión del mundo Pero yo conozco Muchas mujeres de mi edad Que se quedaron en eso En lo que aprendí Claro Y claro En los aprendizajes de las monjas Se quedaron Sí, sí Se quedaron en eso Y eso es maravilloso Y qué horrible Todo lo que está pasando ahora Y la libertad Y no sé Entonces Y tú lo que estás Ay perdón Sí, sí No, no, no Te iba a decir Y tu faceta de escritora ¿La tienes ahí Abandonada? Sigue No, no Yo escribo Escribo ahora Una cosa es escribir Para mí Y otra cosa es escribir Para decir Lo voy a editar Tengo incluso escrito un libro Pero Estoy ahí A ver Porque cada vez que lo leo Lo estás puliendo Lo estoy puliendo Además te digo ¿Es de prosa? ¿Es de narrativa? Es de prosa Pero también haces poesía, ¿no? Bueno La poesía yo Cuando me dicen poesía Me da hasta vergüenza Porque son dos boberitas Que hago Cuando aparece Viendo el amanecer O el atardecer Y entonces Hago alguna De vez en cuando Alguna me sale mejor Pero ¿Tú te sientes más fuerte En la prosa? Sí Para mí más la prosa Ahora mismo estoy en un taller Que me está gustando muchísimo Un sábado sí Un sábado no En la casa Museo Pérez Caldo Y está muy interesante Y claro pues También te obliga Con eso te obliga A tener que escribir Y a tener que No lo que a ti se te ocurra Sino por dónde te marcan ¿Sabes? Y está muy interesante Perdona Volviendo a Santa Brígida ¿Tú estabas de concejala Cuando se hicieron El monstruo de mercado ahí? Ya no No, quería preguntarte ¿Cómo pudo hacerse eso? Ya yo no estaba Yo Ay perdona No Ya yo Yo digo Porque hace bastante tiempo Que yo ya salí Y cuando me preguntan ¿Y tú dónde estás ahora? Digo mira Yo la política De todos estos últimos Desaguisados No tengo culpa de nada De nada ¿Sabes? Pero no Yo no estaba en esa época Aunque ya en esa época La concejala de urbanismo Que era Rosa Borde Lo había propuesto Pero ninguno No quería al alcalde Y no Y se quedó ahí aparcado Se quedó ahí Como una monja Fue una pena Incluso Yo había En una de esas esquinas Había hecho Una Vamos Había hecho Había mandado a hacer Porque Yo llevaba Los servicios Y parques y jardines Y cementerios Cementerios Un servicio más Y entonces Pues Las dos o tres cositas Que hay en Santa Bría Los niños Que están sentados Eso Conseguí el dinero Para que nos lo hicieran El homenaje A Morales Padrón Que son los niños A Pela Pues también fue una cosa Que fue Vamos por mi gestión Y Y entonces Ahí precisamente En esa esquina Un día El que me llevaba A parques y jardines Y eso Me dijo Dice Mira He visto una bola preciosa Azul En no sé qué taller Que dice Que la van a tirar Que no Porque era Era La El molde de algo Y entonces Digo Tú crees que Dice Yo creo que eso En cualquier jardín Puede quedar bonito Y era una porquería Lo que costaba Porque Digo Pues tráelo para acá Y entonces Hicimos Una fuente No sé si te acordarás Una fuente Que era Con lo La bola parecía Que estaba nadando Porque salían Los chorros así Y la bola ahí En medio Pero fíjate Lo que son las cosas Al año siguiente Que ya yo Ya no estaba Quitaron Quitaron eso Había ganado el PP Y entonces El PP le hizo A un feo espantoso Al alcalde De aquella época Que era El último Que estuvo conmigo Que era Manolo Galindo Galindo Se presentó Con el PP Y fue un buen alcalde Pero Por una serie De circunstancias Y esas Lo echaron Lo quitaron Porque era un buen alcalde Claro Más vale Y entonces Resulta Que él Formó un partido Y lo llamó La Gaviota Azul A pesar de Haberlo echado Y todo eso Sacó No sé si fueron Cuatro o cinco Concejales Y entonces Quitaron eso Quitaron la fuente Y al poco tiempo Me va a ver Uno de los Concejales Que llevaba turismo Ya yo era Consejera de turismo Y me va a ver Para pedirme cosas Para Santa Vir Y entonces Le digo Pero mira Y por qué Quitaron la fuente Dice Ah Ni me acuerdo Lo que me dijo Y después dice Bueno Después le salió Y dice Bueno Aunque era La gente le llamaba El huevo De la Gaviota Azul Mejor que se lo lleve Galindo Y lo ponga en su casa Y qué fuerte Entonces Vi un poco Lo que había sido ¿Sabes? Y eso fue Justo En lo que después Derrubieron todo Para hacer ese monto Claro Esos son los misterios Como el águila De Triana Sí Que ha desaparecido Ha desaparecido Bueno Yo me imagino Que lo tendrá Seguramente igual El ayuntamiento Porque yo no sé O lo tendrá El propietario Del edificio Claro Porque a lo mejor El águila esa No era del ayuntamiento No era del ayuntamiento Pero de todas maneras Del inmueble El ayuntamiento Tenían que decir Mire esto es un icono Un icono Claro Eso sí El ayuntamiento Debería seguirlo Si no estaba catalogado El edificio Pues el propietario Lo movió Habría que hacer Un libro Con los misterios Como cuando Desaparecieron Las esculturas Del puente palo También Las ranas De la plaza Las ranas Desaparecieron Y pusieron dos sapos Habría que Hacer una especie Y donde sale todo eso Paco Pues mira A veces están en montones De basura Y de escombros Van a los escombros Y dicen Mira la ranita Desgraciadamente Sí Bueno mira Pérez Galdó Que estaba En la O sea En la escollera aquella Del muelle antiguo De Las Palmas Bueno pues Que se Estaba En un taller Del ayuntamiento En que Hacían de todo Tenía hasta pintura Le habían caído otro Y entonces Cuando yo estuve De consejera De museo Hice una gestión Con el ayuntamiento Para que Porque fue cuando Se amplió La casa museo Y entonces dijimos Eso es una pena Hay que recuperarlo Y ponerlo En la casa museo Y hoy está En la casa museo Pero fue Haciendo esa gestión Porque El pobre estaba Que como hubiéramos Tardado más Yo creo que se hubieran Se lo hubieran cargado Totalmente Tú sigues haciendo Ahora que estás jubilada Sigues Haciendo Montones de cosas Porque nos dijiste Que perteneces A unas asociaciones Y que tienes ahora Menos tiempo Que incluso Que antes Cuéntame un poquito A qué asociaciones Perteneces Para la gente Que nos ve Siempre el mensaje Que nosotros queremos Transmitir Está muy bien Que usted se haya jubilado Y que usted Le vaya Dar de comer A Las Palomas O que usted Se quede en su casa Haciendo Anchillo O lo que sea Pero no No por eso Pero aquí estaba Hay un ejemplo Hay más cosas Para hacer Y a mí Está en un taller De literatura De escritura Está en asociaciones O sea que Cuéntame un poquito Cuido nietos también Pues mira Por un lado Estoy En la sociedad Filarmónica Que es la sociedad Más antigua De España Y de las primeras De toda Europa Y estoy De secretaria Que animo a la gente A que participe Porque fíjate Son 15 euros Mensuales Nada más Y traemos Unos estupendos Pero buenísimos Conciertos Y sobre todo Yo a veces le digo A la gente Digo mira Si no vas A algún concierto Dalo Como si fuera Una ONG Porque es Un patrimonio Que sería una pena Que Gran Canaria Lo perdiera Porque muchas Sociedades Filarmónicas Ya se han venido Abajo Y ya te digo La nuestra es La primera de España Que no fue la primera De todos En su momento Pero es la primera Que no se ha venido Abajo El árbol De Gran Canaria Si tú sigues Con lo de los árboles Y tal Hay que estar Que hace 20 años Me meto en la política Por la lucha Por los árboles Y que ahora Vuelvo otra vez Como si no hubieran Pasado los años Que me da mucha pena Eso Es que siga Pues hemos llegado Al final de la entrevista Espero que le hayas pasado bien Has visto que no somos Tan malos Nunca creí Que fueran malos Espero que le hayas disfrutado Se nos quedan Un montón de cosas Por preguntarte Pero como siempre decimos La excusa perfecta Para que otro día Vuelvas a estar con nosotros Yo encantada Lo he pasado muy bien Me alegro mucho Y se me ha hecho cortísimo A nosotros también Y tengo unos contestuyos Maravillosos Muchas gracias Muchas gracias Ustedes saben que hacemos Un pequeño alto En el camino Pero nada Un momentito Y otra vez estamos con ustedes Ahora mismo La Federación Canaria De Motonáutica Con la experiencia Con la experiencia De la expedición En exclusiva De los titulines Te invita a obtener La licencia de navegación En colaboración Con la Academia Surge Y el Centro de Reconocimiento Médico Escaleritas También podrás obtener El título de patrón De embarcaciones De recreo PER El patrón de navegación Básica PNB Y patrón de yate Clases prácticas Con embarcación especializada Y teóricas En nuestras aulas Con profesorado homologado La Federación Canaria De Motonáutica Te ofrece cursos De monitor de flyboard Y monitor de motonáutica La Federación Canaria De Motonáutica Es la única autorizada Para renovar El titulín Que sigue estando en vigor Visítanos en León y Castillo 313 Primero derecha En Las Palmas De Gran Canaria Y en Santa Cruz De Tenerife En la Dársena Pesquera Nave 18 Federación Canaria De Motonáutica La de siempre En la Expedición De Titulaciones Náuticas Pues como les prometíamos Ha sido un rato Muy agradable Y efectivamente Coca tenía muchas cosas Que contarnos Ha sido así ¿Verdad? Sí Y ahora ¿A dónde vamos? Vamos a la agenda En el recuerdo Perfecto Y este recuerdo Nos va a llevar Al mes de abril Del 2006 Y vamos a encontrar Con una exposición Colectiva Que es El nombre que se puso Es Panorámica De la fotografía En la Macarronesia Y la exposición Se hizo en el espacio Espacio digital En el espacio digital Ahí arriba En Chaman Entonces vamos a ver Sí Vamos a ver Gracias ¡Suscríbete! En la sala de espacio digital Se nos muestra Una original exposición Colectiva De fotografía digital En la primera parte De esta muestra Nos encontramos Con un video fabricado Con fotografía digital Donde su autora De religión tibetana Nos intenta hacer ver Que a pesar De las relaciones Entre diferentes culturas Y religiones Pueden convivir juntas Añadiendo a su obra Cantos gregorianos Propios de la religión Católica Y que resulta Un espacio De relax Y tranquilidad Y no de guerra Y conflictos La mirada panorámica Incluye obras De Rubén Acosta Javier Alonso Esther Aspectia Francisco Fernández Santi González Andrea Inocencio Hugo Limo Enrique Portero David Ruiz Marfilina Sosa Héctor B Y Pepe Vera Se entiende Que la panorámica No es producto De las nuevas Tecnologías Capaces de obtener Una visión De 360 grados De un único disparo O de los Monitores De 16x9 Y así ya en el cine clásico Se consideraba Un valor añadido A una película Si esta Era en cinemascope Y si nos remontamos Al renacimiento Tenemos la de Dutte Subgénero Que dio fama Pintores Que como canalejo Representaban en sus cuadros Visiones panorámicas De la ciudad de Venecia Donde nada quedaba Fuera del alcance De su mirada Esperamos que las imágenes Hablen por sí solas Y transmitir la pasión Que los diversos Creadores digitales Han puesto en este proyecto Para contribuir Con sus obras A saciar nuestra ansia Por fabricarnos Una realidad A nuestra medida Permitiendo Nuestra forma Virtualmente el mundo Y nuestra aparente Existencia El comisario De esta muestra Es Invención Pérez Aguiar Hasta el 16 de mayo Podrán disfrutar De esta muestra Pudiendo visitarse De 11 a 14 horas Y de 17 a 21 Y de 17 a 21 Chau. 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 La Federación Canaria de Motonáutica, con la experiencia de la expedición en exclusiva de los titulines, te invita a obtener la licencia de navegación, en colaboración con la Academia Surge y el Centro de Reconocimiento Médico Escaleritas. También podrás obtener el título de Patrón de Embarcaciones de Recreo, PER, el Patrón de Navegación Básica, PNB y Patrón de Yate, clases prácticas con embarcación especializada y teóricas en nuestras aulas con profesorado homologado. La Federación Canaria de Motonáutica te ofrece cursos de monitor de flyboard y monitor de motonáutica. La Federación Canaria de Motonáutica es la única autorizada para renovar el titulín que sigue estando en vigor. Visítanos en León y Castillo 313, 1º derecha en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife en la Darsena Pesquera Nave 18. Federación Canaria de Motonáutica, la de siempre, en la expedición de titulaciones náuticas. Bueno, habrán visto que es bonita e interesante, ¿no?, porque no estamos solos en el mar. Entonces, bueno, yo creo que compone. Sí, da una visión normal. A veces pensamos que estamos por aquí cerca, que estamos solamente en las Islas Canarias, ¿no? Y la verdad que... Que han resolvido a la gente de Azores, de Madeira... Que además tienen también muchas similitudes. Hombre, es la misma columna casi. Sí, sí, sí. La misma columna vertebral. Sí, señor. Y ahora, Aina, ¿dónde nos llevas? Ahora nos vamos a la cámara de bolsillo de nuestro compañero y admirador Paco Lescano, que hoy nos trae... Mira, hoy he hecho un trabajo sobre la pita y la tunera. La pita y la tunera. Me parece una cosa... Las pitas y la tunera forman parte de nuestro paisaje. Estamos acostumbrados a ver las tuneras, estamos acostumbrados a ver las pitas. Pero poca gente sabe que antes de los conquistadores, aquí no había ni pitas ni tuneras. Porque todo eso lo importaron de México. Parece que sean autóctonas de aquí, ¿no? Y parece que son de aquí. Y también hay muy poca gente que sabe la enorme riqueza que representan la pita y la tunera para otros países. Por ejemplo, en México es una base de alimentación. La penca de tunera. Pelada, quitada, sin púas, cortada, rajas. Todos los frutos se convierten en mermeladas, en confituras. De la pita se saca el pulque, se saca el tequila y de las hojas. Pues el tejido de las hojas ha servido aquí en Canarias durante años para fabricar las cuerdas de marinería. Claro, sí, sí, para hacer el cabo. Entonces doy una visión de eso, que tiene un carácter cultural. Sí, por lo cual es todo. Vamos a verlo con atención. La tunera y la pita forman parte del paisaje isleño. Creemos que están ahí desde siempre, pero no, porque antes de la llegada de los conquistadores no estaban. Tanto el nopal como el aloe fueron importados de México, en cuyo escudo aparece la tunera, símbolo sagrado inca. La tunera nos da sus frutos y además la cochinilla, de la cual se extrae el color carmín. La tunera es una biomasa rica en etanol, apto para mezclarlo con gasolina. Y en medicina, apta para luchar contra el colesterol. Y no olvidemos sus cualidades gastronómicas. A partir de sus pencas, se pueden preparar platos suculentos y bebidas deliciosas. El ágave, o pita, surgió hace unos 15 millones de años y existen unas 500 especies. Está presente en nuestros campos en estado salvaje o marcando los límites de las fincas. Pero no solo sirve para esto. Sus hojas son un buen alimento para el ganado. Y de ellas puede extraerse una fibra apta para confeccionar cuerdas y variados objetos de artesanía. El borno o machón, esa especie de poste de telégrafo que surge del centro de la pita, se extrae el puño, el mezcal o algo dulce y la tequila. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad, tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10% hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Pues como siempre instructiva las conversaciones con nuestro amigo Paco, porque siempre pensando que estas plantas tan típicas de nuestras islas son de aquí, son autóctonas y no lo son, son venidas de afuera. Pero si ni siquiera la bugambilla. La trajo aquí un francés que se llamaba bugambille. Pues tiene que ser otra cámara de eso. Ni el nombre de la caldera de Vandama. Pues más cámaras que tenemos pendientes, Paco. Porque Vandama viene de Vandamen, que era un belga propietario de los viñedos de la región. Instructivo, muy bonito, me ha encantado. ¿Y ahora, Paco, dónde nos llevas que vamos a ver? Nos vamos con inamolismo a nuestra poesía. Bueno, pues hoy me toca recitar a mí. Y el poema se llama Desamor. Sí, porque una de las facetas del amor también es la pérdida de ese amor, ¿verdad? Cuando el amor se va evaporando. Ahí está. Vamos a ver. No endulces las palabras que tienes que decirme. Sé que no eres feliz desde hace tiempo. No encuentras pasión en nuestra cama, que se hace más estrecha cada día. Sé que te asalta cada poco el ansia de volar muy lejos, de cerrar puertas para abrir ventanas, de mirarte en otro espejo, de elevar el ancla que te tiene atado a una promesa ya lejana. Sé que tienes miedo a las heridas, a las tuyas y a las mías, pero ¿cómo salir indemne en la batalla cuando siempre están en alto las espadas? Y más aún nos hieren las palabras, las que callamos por desidia, las que escupimos por venganza, cuando se ha instalado la monotonía en nuestra casa. Sé valiente, huye, aún estás a tiempo de no morir en vida como a mí me pasa. Bueno, ya has visto, venimos de la poesía de Ina Molina, siempre llena de pasión y de sentimiento. Muchas gracias. Sí. Gracias. Y nos hace pasar un momento agradable. Claro. ¿Y dónde vamos a hablar? Pues mira, ahora nos vamos a escuchar a Antonio Raluy. Ah, ok. Antonio Raluy, que ya sabe que está en el capítulo de En este nuestro mundo. Ok. Y nos va, el encabezamiento de lo que vas a hablar, es Inconcuencias. Uy, amplio capítulo, vamos a ver sobre qué habla. Hay dos temas, mis amigos, que yo me estoy diciendo siempre que grabo algo para el programa no somos mayores, repito, me digo a mí mismo, no voy a hablar de esto porque todo el mundo habla de lo mismo, ¿no? pero es que no queda más remedio. El tema político en este país que llamamos España, donde estamos insertos también, el archipiélago, somos la frontera sur de Europa, es que nos obliga a hablar porque estamos en un momento, en una ceremonia de la confusión donde nadie sabe cómo va a acabar, qué gobierno vamos a tener, se habla de que igual nos vamos a extender hasta junio con un gobierno de facto, pero nada más, la nación no puede estar sin gobierno ¿de qué color? yo que sé yo que sé es que además se están diluyendo los diferentes los diferentes conceptos ¿no? el bipartidismo ya no la izquierda y la derecha ya no entonces una serie de amenazas que hay latentes ¿no? de carácter independentista que esto puede acabar como el rosario de la aurora y hombre yo no tengo una fórmula mágica para arreglar el desaguisado este ¿no? pero a mí tiene que habilitarse una fórmula o llegar a un acuerdo para poner a cada cosa a su sitio porque si no 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 podemos estar sin un gobierno ¿no? y el hecho es que todavía no se ve ¿eh? esa esa lucecita ¿eh? que nos permita ilusionarnos ¿no? mientras nos nos tomamos comprimidos y y grajeas de fútbol y de deporte y de y de las cositas estas de de andar por casa que que es la que nos distrae y nos alimenta mentalmente y emocionalmente pero el tema político sigue ahí eh además para colmo como la política está compuesta por seres humanos y los seres humanos son como son eh hoy mismo leía yo como hay elementos militantes con cargos de determinados países que que parecía que venían con con una fórmula una una panacea mágica de de solucionar las cosas pues que se van marchando este se enfrenta con el otro eh en el mismo municipio donde yo vivo que era un cuatro y partito y al uno se marcha y deja los otros tres eh la cosa a mi no me sorprende eh porque es que todo esto la materia prima es el el homo erectus fíjense que yo nunca digo el homo sapiens porque a mi que 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 la especie humana sea sapiens no si es de sapiencia yo 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 me borro ¿no? erectus por eso porque acabamos caminando de pie pero sapiens sapiens no sé no sé ya ya se me resiste un poco la la terminología esa porque eh no sé no sé eh eh como dijo la serie literata francesa en lo que a mi respecta cuanto más conozco cuanto más conozco a los hombres más quiero a mi perro el ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en canarias no deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar el ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz estaminal no necesita ninguna instalación especial es autoinstalable y no consume electricidad diga basta al excesivo consumo de electricidad y a menos al 928 481 249 reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad estaminal su seguro de ahorro pues qué les voy a decir ahí Antonio antes de la luz como siempre metiendo el dedo metiendo el dedo en la llaga y yo qué sé pues yo de tal más todo esto que está pasando ya lo habían hecho vale que va a pasar bueno que tengan una bala de cristal sino que se veía se veía venir yo creo que de las mayores incongruencias que hay en el mundo pues todo el mundo tenemos alguna son las de los políticos porque hoy dicen una cosa claro en lugar de dicen lo contrario y pasó dicen lo contrario en lugar de ponerse de acuerdo y decir los problemas son comunes no son ni de la derecha ni de la izquierda el parro toda la vida toda la vida están con la lucha por el poder por el trono la silla que nadie quiere dejar la silla claro porque sabes qué pasa que los políticos que normalmente en sus vidas casi no han sido nada o sea con rosa excepciones aquello de que cuando pasa por un sitio y se te cuadra en guardia civil o algo así eso que les pone muchos de todas maneras para ser verdaderamente honrado cuando hablamos de políticos tenemos que pensar que incluso entre los políticos también hay buena gente por supuesto en todas las profesiones yo empiezo a dudarlo Paco imposible que todos sean corruptos yo empiezo a dudar eso no daría para otro programa pero empiezo a dudarlo en todas las profesiones hay buenos y malos lo que pasa es que es cuestión de porcentaje o de rascar mucho de porcentaje cuántos corruptos hay o cuántos no hay y bueno ¿de dónde nos vamos ahora Paco? pues mira nos vamos al capítulo en tu mente ok que ya sabe que de esto se ocupa Paco Javier Montes de Ocas nuestro psicólogo de cabecera y esta vez nos va a hablar de una cosa que me parece muy interesante que es el origen de la timidez y el origen de la timidez vale 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 está curioso queridos amigas y amigos telespectadores de la televisión en programas anteriores hablamos partimos de un supuesto que preocupa a muchas personas y que es motivo de consulta a veces o por lo menos de polémica de discusión de debate y que tiene que ver con aquellos comportamientos infantiles que en cierto modo puedan ser duraderos o no a lo largo de toda la vida en definitiva el mensaje que quiero transmitirles es que no todos los comportamientos infantiles o la mayoría que son miedos y demás puedan permanecer deben permanecer o sea que hay hay tiempo para recuperarse que no podemos estar sometidos o determinar nuestro comportamiento a todos aquellos aspectos que tienen que ver con la infancia que hay muchas cosas que sí pero otras que no y hay que poner en tela de juicio ciertas teorías o ciertas ideas en las que se nos dice que de forma permanente que estamos condicionados y somos lo que somos en la infancia depende de qué cosas depende de qué contexto depende de qué circunstancias y en qué tiempo un tema por ejemplo que tiene que ver también con la infancia y que si en cierto modo a veces repercute en la vida adulta porque no podemos olvidar que hay que distinguir entre lo que es temperamental y lo que es caracterial temperamento esas son aquellas cuestiones que tenemos biogenéticamente hablando o sea que lo tenemos por herencia que se transmiten por herencia que es de forma constitucional en el ser humano y el carácter es lo que se puede educar lo que se puede modificar y es aquello lo que tenemos que insistir ejemplo la timidez se es tímido porque se es tímido en la infancia en cierto modo sí porque nos han enseñado a ser tímidos a ser inseguros otra cuestión que tiene que ver con la con la timidez la timidez se hereda o se contagia o se aprende la timidez se aprende aprendemos a ser tímidos y eso sí en algunas cuestiones que tienen que ver con nuestro comportamiento infantil o adolescente si una familia un sistema educativo un ambiente cultural un contexto determinado transmite inseguridad a los niños transmite timidez transmite dudas no hay modelos asertivos autoafirmativos por parte del papá o de la mamá indudablemente estamos poniendo las bases para que un niño en la adolescencia o en su vida adulta sea tímido o sea tímida pero ojo la timidez se adquiere es digamos aprendida de forma que si hemos aprendido a ser tímidos podemos también desaprender a no ser tímidos o sea que podemos adquirir aquellos resortes aquellos recursos psicológicos que tienen que ver con tener un comportamiento de mayor seguridad y de mayor autoafirmación ojo que no esto no quiere decir que la inseguridad sea un problema hay daquer que se considere seguro para siempre o que manifieste continuamente ante los demás que es un tipo o una persona segura la inseguridad dura toda la vida y debe durar toda la vida porque así nos obliga a superarnos a conocernos mejor a reflexionar mejor sobre nuestro comportamiento pero indudablemente es mejor tener un comportamiento adecuado tener un comportamiento proactivo que se llama hoy en el que estemos seguros de nosotros mismos y en el que manifestemos nuestras propias ideas con total autoafirmación y seguridad porque en definitiva la timidez está relacionada con los otros nadie es tímido en sí mismo pero si es verdad que cuando se transmiten comportamientos inseguros o tímidos ante los otros es porque hay cierta tendencia a una baja autoestima a tener miedo a en definitiva o a tener en nuestra conciencia ciertas inseguridades ciertos comportamientos ciertos pensamientos inseguros que a veces se traducen en comportamientos de timidez o de relaciones poco asertivas con los demás esto lo seguiremos viendo en próximos programas que tengan un noche muy feliz como siempre Paco Javier dándonos buenos consejos la terapia necesaria para mejorar comportamientos infantiles que son pues solucionables para el futuro adulto la timidez se puede prolongar mucho en el tiempo pero tampoco quiere decir que sea absolutamente negativa porque a través de la vida de la persona tímida la misma vida lo puede valorar además sabes que al tímido lo que hay que hacer también yo pienso es darle un poco más de seguridad en sí mismo hacerle comprender que tiene sus valores los tímidos casi siempre todas las personas más lanzadas son grandes tímidos o sea yo por ejemplo soy bastante tímido lo que pasa es que precisamente por ese afán de superación de lo que tú decías y tal no hace falta que nadie me diga lo que yo no hace falta somos así tan lanzados pero casi siempre detrás de una persona muy lanzada hay un gran tímido casi siempre sí nos llama la atención muchas veces que personas que hacen vida pública en verdad dicen son tímidos y son actores por ejemplo a mí me da mucha vergüenza grabar el programa lo digo de siempre lo que pasa que son cosas que dices bueno uno tienes que hacer y tienes que enfrentarte porque son retos que tienes que superar en tu vida por eso es importante que dentro de la familia el niño llegue a comprender eso y ahora Paco ¿dónde vamos? mira nos vamos a canciones en el recuerdo en canciones en el recuerdo vamos a oír dos canciones del dúo dinámico de los años 60 ¿no? sí ¿de cuáles son? entre los años 60 o 70 y las dos canciones se llaman Amor Amargo y la otra Como Ayer en el 62 pueden que sea por ahí pueden que sea vamos a escucharla Amor Amargo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.